hola amigos y amigas de mi canal bienvenidos una vez más les estoy mostrando nuevamente la planta de zapallo porque me olvidé de decirles que esta planta la hice de las semillas que tire de un zapallo que utilicen las comidas acá hay dos plantas o tres y cada una me van a dar como ya dije en el vídeo anterior varios zapallos la flor es grande y cuando así está marchita ahí es porque está el fruto eso me había olvidado de decirles así que espero que le haya gustado el vídeo que les estoy mostrando bueno a suscribirse a tocar la campanita y a poner un like si les gustó el vídeo gracias a todos por compartir mis vídeos que tanto me gustan la planta de zapallo también se puede hacer de semillas que se compran en las tiendas de plantas pero en la época ideal es agosto agosto septiembre para plantarla así que pero como acá la tierra está bien abonada entonces brotaron y las semillas buenas